Hola chicos y chicas cinefilos y cinefilas del Perú y del mundo mi nombre es Ricardo y hoy tenemos la opinión de la nueva entrega de este director Christopher Nolan Dunkerque bueno, esta historia nos va a relatar los acontecimientos ocurridos en la localidad francesa de Dunkerque durante la segunda guerra mundial veremos en esta entrega el rescate de bastantes miles de personas, soldados en su mayoría de manos de las fuerzas alemanas no te preocupes que no te voy a espoilear la película, únicamente te voy a dar mi opinión debo admitir que empezando me sorprendió bastante la falta de diálogos dentro de esta historia pero luego conforme fue avanzando entendí y comprendí lo que el director quería de nosotros ajá Nolan, entiendo perfectamente lo que quieres de mí se dice que una imagen te da más o te dice más que mil palabras y en esta historia, en esta película se cumple perfectamente eso sin necesidad de decirte mucho, sin necesidad de tantas conversaciones y sin necesidad de tantos diálogos sin necesidad de hablar tanto, esta película te dice mucho te hace pensar bastante y te hace sentir demasiado la fotografía aquí es bastante descriptiva yo la llamaría una historia con personalidad, una historia con bastante personalidad con efectos especiales que de hecho están presentes con el uso del CGI que de hecho está utilizado en esta película pero que a mi parecer estuvieron bastante imperceptibles y eso es un punto bien ganado para esta película un punto bien ganado para el señor Nolan en el caso de los personajes y de las actuaciones si bien vamos a tener actores conocidos como el caso de Tom Hardy o Cillian Murphy que ya han trabajado anteriormente con Christopher Nolan ninguno tiene o ninguno sentí que tenía la intención de apoderarse de la historia en sí todos la complementan perfectamente sin lugar a dudas y esa es mi opinión el verdadero personaje principal de esta película fue la historia en sí la historia es la que te atrapa, la historia es la que te conmueve la historia es la que hace que te conectes con esta película y es para mi definitivamente la vedette de este show incluso esta hace que tú te conectes de principio a fin otro personaje definitivamente es la banda sonora la música es otro ahí presente a cargo de Hans Zimmer escena tras escena ese constante sonido como que hubiera un tiempo que está en contra tuya como que hubiera una cuenta regresiva y eso está presente en la mayoría de las escenas es bastante angustiante es bastante perturbadora por momentos te trauma, sí, te trauma bastante y te mantiene conectado con la historia también acá yo me conecté principalmente con los soldados con los jóvenes soldados cuando puedes ver en sus rostros puedes ver en su mirada puedes intentar adentrarte en sus pensamientos intentar imaginarte qué diablo se está pasando por su cabeza en ese momento y esto termina siendo un desafío para ti porque no hay un diálogo de por medio que te va a decir lo que está pasando por su cabeza sino que tú mismo tienes que interpretarlo y es ahí donde de repente podría caer un poco en el debate en esta película te vas a topar con personas con personajes como tú, como yo con las mismas limitaciones y eso va a hacer que te conectes bastante con esta historia y con ese personaje en sí vas a intentar sentir lo que esta persona está sintiendo en ese momento o lo que está pasando en ese momento vas a intentar incluso vas a ser parte de la historia en algún momento vas a ingresar en la historia y eso es fascinante haberlo logrado de esa manera personalmente yo hubo momentos en los que sentí que estaba ahí con la misma desesperación con la misma tristeza, con la misma angustia con la misma desesperación que ellos estaban sintiendo y es que momento y escena tras escena te va a hacer sacar ese sentimiento de nostalgia, de incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar minuto tras minuto y eso es realmente muy interesante eso me gustó mucho de esta historia me atrapó bastante este concepto que nos quiso dar Nolan el señor Nolan creo que es una película que personalmente me desafió bastante no por tema de inteligencia me desafió mucho por tema de concentración incluso la necesidad de volver a verla está dentro porque siento que hay ciertas partes que me perdí cierto que hay ciertas partes en las que yo no pude interpretar en sí lo que estaba pasando siento que necesito volver a verla para volver a sentir ciertos momentos a poder interpretar ciertos momentos a poder darme cuenta de qué pasó en algunas ocasiones que quizás por ahí se me pudo escapar creo que esta película de este director Christopher Nolan te hace sentir eso sentí lo mismo con Interestelar sentí lo mismo con Memento creo que este director juega un poco a eso y es bastante interesante para mí en lo personal yo sé que hay mucha gente que critica a este director que no le gusta su trabajo pero en lo personal a mí me gustan ciertas películas que él ha hecho donde te hace trabajar bastante la cabeza bastante la mente bastante la concentración que tú tienes que tener con este tipo de película bueno chicos eso sería básicamente mi opinión acerca de esta película los invitaría a que salgamos de lo comercial que nos está dando el cine últimamente démonos una escapada tomemos otros aires creo que esta película Dunkerque es ideal para eso desconectarnos un poco de lo que estamos viviendo ahorita en el mundo del cine que no tiene nada de malo soy recontra fan de las películas de fantasía las películas de DC las películas de Marvel o sea es demasiado obvio creo soy bastante fan como muchos de ustedes pero creo que este tipo de historias este tipo de películas son algo diferente de lo normal no son en mi persona a mi parecer mis favoritas las películas de guerra o historias bélicas no personalmente me perturban bastante me tienen bastante angustiado nostálgico durante bastante tiempo esta si te la recomiendo es diferente a lo que estás viendo últimamente y es un poco como que para salir de tomar otros aires tomar otros aires cinematográficos y es una entrega que vale la pena realmente invertir y verla no es por sobrevalorar el trabajo de este director pero creo que esta historia esta película va a dar mucho que hablar en próximas de repente premiaciones por ahí más que para el director porque es director escritor de esta película el señor Christopher Nolan así que yo creo que nos va a dar muchas sorpresas te invito a que la veas te voy a dar mi calificación definitivamente mi calificación para esta película según mi opinión según lo que yo pude rescatar de algunas cosas que te pude haber dicho de repente en este video mi calificación para Dunkerque es la siguiente un 9 creo que esta película merece verla merece que te des un tiempo y la veas muy bien chicos espero que les haya gustado este video espero que les haya agradado la opinión no sé si la compartas o no no sé si Christopher Nolan sea tu director favorito no es mi director favorito es uno de los que aprecio bastante el trabajo que realiza valoro bastante algunas películas que ha hecho películas que me gusten de Christopher Nolan ya lo dije Memento me encanta me gusta Interestelar me hizo pensar demasiado y El Caballero Oscuro que me gusta mucho por la actuación genial de Heath Ledger muy bien chicos si te gustó este video déjame en tus comentarios cuáles son tus películas las películas que más te gustan de este director sería genial compartirlo y chicos eso fue todo mi nombre es Picardo conmigo será hasta la próxima vayan al cine a verla se los recomiendo mucho nos vemos hasta la próxima chau home